Estamos inaugurando una sala de monitoreo con la instalación de cámaras que redunda en beneficio de la seguridad y del control de la población carcelaria y que va a estar monitoreada por una sala y efectivos capacitados a través de la coordinación del Ministerio de Seguridad que preside el arquitecto Barbecini y el 911 con el ingeniero Fabio Aracena. Ahora, pasando a la realidad de las comisarías, ¿cuál es? ¿Continúan presos alojados en esos lugares? Sí, en las comisarías efectivamente tenemos una población importante que es el producto del trabajo que realiza la policía de Jujuy a lo largo de las tareas y de las órdenes de servicio que se planifican para erradicar los puntos de delito y del mapa del delito de la capital y de la provincia. ¿Tiene un censo de la población carcelaria en las comisarías? Bueno, tenemos superpoblación, no solo acá en la capital sino también en San Pedro.